Música Llévate la paz Mira que bonito Dale guerreros Llegó mi carnal en Sallacas Se ve chupi el nani Zapachito en Llegasla Mira que bonito Los niños leyendo en Sanatuma Hecho para chicos malos Para mi carnal el coxina el muñeco Y toda la gente Dedícaselo Para muñecos locos en cabeza Para chonas, borras, perros, botas Para el S-Cutty, la hermosa men El prensa Todas las bandas del gamacho, el loco y el ramado Dale mi rey Y su belleza Dedícaselo para Diego Pikachu Y los amos de la noche Y los amos de la noche Y los amos de la noche Vamos a pasar a chico en ese rojo Vamos a pasar a chico en la ardilla Para el S-Cutty, el Chono, el Vicky Para el Coral Cuchy y el Oliver Y los pelones de la mahuacha Y los amos de la noche Corazón de Gumbia Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore ¿Cómo se llama? Hoy, mi amor mía Te vengo a trazar Mi alegría Pachón para la monstruomanía Todos nos van a la calle en Zaragoza Dale mi rey Que llena chica de negro Que llena chica de negro Que llena chica de negro Arriba de los barrios Vámonos al 8 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 Dale papá Dale mi rey Vámonos al 8 Vámonos al 8 Vámonos al 8 Vámonos al 9 Vámonos al 9 ¡Vámonos al 9 Vámonos al 9 Vámonos al 9 Eso porque Sos la pena M morta Me lo seguiremos siendo Vamos a la banda Para el famoso Pancho Para el Pastorito Para ese Vámonos al 9 Vámonos al 9 Para el Pastorito Vámonos al 9 Para el Pastorito Para eseorden Y perfecto Y perfecto A esa body Sa cómo me Con la nggak Si a San Pancho Dedícaselo para Cleto Mendieta A Sabron en Nueva York 5 por 5 25 malditos Morrison Nadie se les pone abrigo A Esperanza de Carnes A Vispa Clever Para el Marlón en Longo Para el Chente El Huicho y el Clano Dale papá Te hicieron que yo Peñuelo Gurtado El Bill Rosa Para la mujer más hermosa Mi amor Gris De parte del Cartica Toda la Perromaría Dedícaselo para Toda la Perromana Para Famoso Maño El Meja, El Checo Raúl, El Huicho El Toro, El Surgo Para Chichay A Isabel Nace Cama Miguel, El Cartica Chique Todos con los llorios Los Perros de Santa Cruz Y la Perromaría San Agabacho San Panchito Dale papá ¿Cómo se llama? Mi Alegría Mira qué bonito Ay, tío, te guapo La Lomba, mira los fondos LPB, Los Pelones Paranes en la bolsa Ardilla, Blanca, El Pancho, El Chucky El Checo, El Bolillo El Simpson y el Oliver Si nos mandaron para el Oxxo Si nos mandaron para el Oxxo Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suena la cosa Ay, tío Súbele En Italia y en la zona No sé En Francia No sé En San Peter Esme la mujer Que yo más quiero De parte del Gasper San Peter Sayaka No se es gacho Mándame un saludo Para mi canal El Cleto Román Leo de Corazón Ángeles Galaxia Ahí se para Ale Para Ale Para Ale El Chemo El Chupense El Peco El Sermiao Y el Gaby San Pachito presente Dale para Ale Llegó mi canal El Pikachu Y para el pequeño Car Para Ale La hermosa Tere Dale que él se baile Chulo La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Por tu majestuosa La zona Yo lo pico Ahí se para Mis salgados Internacionales Niños del Mar Para Javi En ese preso Para mi carrera El Chano El Cosmo Y la hermosa Mari Y la chica Luxy Y Mercenales Los Y la Mari Jiménez Dale papá Ya te la llevaste papá Ay tierra mía Te ve Mi alegría Mi alegría Ahí es la chica De nega Se la están llevando Chulo de veras Dedícaselo para mi amor Blanca Sigo Tlaxcala Con mucho amor De parte del polo Zampachito Presente Y los banditos Morrison 357 Zampachito Tlaxcala Dale mi rey Tlaxcala Pinot Tlaxcala Tlaxcala D Cons мог Tlaxcala Vad辣 Tlaxcala 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 Tlax